¿Qué es la carrera de trail? Este nuevo desafío de carne argentina en el Cruce 2023 llevé a todo mi entrenamiento hacia ese lugar. Bueno, en base a esto de una alimentación saludable, una alimentación balanceada, la idea de carne vacuna o Argentine Beef y PCBA dentro del Cruce es llevar adelante una degustación para que los corredores y atletas de alto rendimiento conozcan la importancia de esta alimentación balanceada, siempre de la mano de un médico nutricionista, deportólogo, a lo cual los pueda guiar. Pero nuestra idea desde acá es mostrar qué tan importante es la carne dentro de una alimentación balanceada y con ello un folleto en el cual explica las razones por las cuales es así, de la mano del doctor Tartaglione nos permite brindar esa información y que los corredores también tengan la oportunidad de degustar carne vacuna.